Con el objetivo de repartir los recursos en marzo, las reglas de operación del programa de pensiones a adultos mayores. Se relajaron para que la inscripción de beneficiario se pueda hacer en unos cuantos minutos, al eliminar requisitos tanto de registro como de mantenerse en la lista que tendrá la Secretaría de Bienestar, de acuerdo a las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores que publicó la Secretaría de Bienestar y que entraron en vigor desde el 1 de enero pasado, se derogan disposiciones como la prohibición a otorgar el apoyo a quienes tengan otra pensión, llenar formatos de estudios socioeconómicos o la supervivencia. México está envejeciendo y no está preparado, CND para empezar, se cambió la regla de la forma de registro. Antes, era el interesado quien debía acudir al centro de registro con todos los documentos, ahora. Es el personal del Censo del Bienestar quien acude a los hogares para levantar la lista de beneficiarios. Ahora, se deja de requisito sólo entregar la credencial para votar a los encargados del Censo, quienes la registran en una app. También se elimina el sistema de información socioeconómica de los beneficiarios. Según las proyecciones del Gobierno Federal, se espera que 8,5 millones de adultos mayores reciban su pensión este año. Por tal motivo, para el presupuesto 2019 se aprobó un presupuesto de 101.000 millones de pesos. En años pasados para recibir el apoyo el beneficiario debía de acreditar que no recibía otra pensión de alguna institución de seguridad social. Eso ya quedó en el pasado. Finalmente, dejó de ser requisito firmar la supervivencia. Antes, para mantener el apoyo económico se requería acudir a alguna oficina de gobierno para que firmara un formato y comprobar que seguía con vida. El problema radicaba en que varios de los adultos mayores tienen problemas de salud y acudir a estas oficinas y tener que hacer filas durante horas los ponía en situaciones complicadas.